Tesla, tu madre sí que alternaba, la pelo la llamaban Sancho, ponle unos cascabeles a tus coches que no se oyen cagao Sibilino, para bailar, a chuparla Tesla, te empeñaste en arrimarte a la harta sociedad Te rían las gracias ni cola, pero ahí no pegabas ni con cola Pues lo tuyo era los inventos, inventabas a por lleva patentes Que no paciente, tus inventos salían como churros calientes Se echaban de todos los sitios con tus inventos de torradas Se gastaban mucha pasta pa' que tú solo probaras Todas las perras que te dieron te las gastabas en obvio Para que tú te creyeras que los inventos eran propios Tus inventos llegaron a la prensa, te hiciste muy famoso Un amor fue gordo fogo, la eugenesia un poco cavernícola Tu padre la yatola te tocaba la badala Tesla, Tesla, Tesla está jugando Siempre llegas tarde con lo que ibas inventando Tesla, Nikola, ya te estás pasando Se te ha ido la cabeza con que todos te estén plagiando Te llevaste pa' la usa tus cosicas de corriente alterna Por ahí te leban palos Edison, decía Haz lo que diga que pa' eso te pago Mejoraste sus dinamos pa' ganar un buen premio El premio del gremio, reírse de tu bigote Tu cabeza se rieron del memo Viviste en hoteles, vaya lujazo de vida Pero cuando te moriste a todos de viajita Les dejaste como pago Tu rayo de la muerte Pero cuando lo abrieron era algo inexistente Denunciaste al Marconi por copiarte las patentes Las patentes sin inventos Son cosas pa' muy tontos Haberte denunciado al inventor de la bombilla Por copiarte tu diseño Cabezón pela vainilla Tesla, Tesla, Tesla está jugando Siempre llegas tarde con lo que ibas inventando Tesla, Nikola, ya te estás pasando Se te ha ido la cabeza con que todos te estén plagiando Tesla, Tesla, bailabas a su son Hiciste la cosita que pedía el Edison Tesla, Nikola, ya te estás pasando Se te ha ido toda la pinza con palomas, vas follando Representa a Tesla, tira pa' allá Que te huele el bigote ese al coño de paloma ¡Vamos, tira pa' allá! ¡El chofeo! ¡Pollas bandas!